Renata de Amor Con su dulce sonar A mi cuerda vibrar A tu alma despertar Y supiera el amor Que guardo para ti Renata de Amor Muchachita gentil De mi bello jardín Eres tú la única flor Que te ruma mi ser Hoy fue algo más eductora Eres la mujer A quien me voy a querer A quien no olvidaré Porque sabe que me sé Y si oye cantar A tu puerta un robador Cuando ve que lloro por ti Hoy te subo un puerto Corre pronto a tu ventana Muchachita de mi amor Que ese soy yo Corre pronto a tu ventana Muchachita de mi amor Que ese soy yo Corre pronto a tu ventana Y renata de amor Con su dulce sonar Con su dulce sonar Con mi cuerda vibrar A tu alma despertar Si supiera el amor que guardo para ti, serenata de amor, muchachita gentil. Si supiera el amor que guardo para ti, serenata de amor, muchachita gentil. En mi bello jardín, eres tú la única flor, te perfumas tu corazón, tu aroma seductora. Si eres la mujer a quien te va de querer, a mí no olvidaré, porque sabes de mi ser. Y si oyes cantar a tu puerta un probador, te lloro por ti, porque sufro un puertorón. Corre pronto a tu ventana, muchachita de mi amor, ese soy yo. Corre pronto a tu ventana, muchachita de mi amor, ese soy yo.